Finalmente con esto se vería que sería el inicio de algo muy hermoso Que hasta el día de hoy, año 2024, se sigue dando a cabo en el mundo entero Efectivamente lo sabemos, la GOSPA llegó a un país comunista Un país del cual se fraguaron la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial Y en el año 1991 arrancó también la Guerra de los Balcanes Todo esto nos indica, como dijo María Hijitos Alrededor de este oasis de paz Satanás está en el acecho y quiere destruir los planes que tengo para esta parroquia de Međugorje Siempre todos nos preguntamos, ¿por qué los renglones torcidos de Dios? ¿Por qué María no pudo haber escogido otra parroquia en un lugar más tranquilo, apacible? Donde no existiese un gobierno comunista Sin embargo los planes de Dios son irrefutables Y él sabe, no el por qué, sino el para qué de las cosas Prueba de ello es que el primero de marzo del 84 La GOSPA nombra e indica por qué elige la parroquia de Međugorje La GOSPA no pudo haber escogido otra parroquia de Međugorje